¡Aquí estamos! Sí, nueva semana y nuevo programa acá en Fanáticos, el clásico de la fecha con mucha ansiedad por el fin del campeonato, con mucha alegría de tener como siempre al mejor panel es difícil, la producción siempre, ¿dónde están? ¿no puede venir? ¿si puede? ¿a qué hora? pero en definitiva están aquí, para ustedes, esto no es para mí, no, esto es para ustedes Francisco José Sagredo Baeza ¿Cómo te va Matías Fuenzalida? Mucho gusto, ¿cuál es tu segundo apellido? Matías Felipe Fuenzalida a la Furcade ¿Ah, verdad? La Furcade La Furcade Saludos a mi tío Palomita Blanca, lo mejor que me dejó es esa imagen que la he replicado, por ejemplo, en playas del sur de Chile, dos veces Desnudo Desnudo, Calato, Apotope, sin ropa ¿Y qué playas? Pucatrigüe, Osorno a la Costa, pudo disfrutar de esa imagen y también en la Isla Mocha Muy bien Un paraíso de la Araucanía Estamos hablando de temperatura del agua tropical en los dos lugares Bueno, claro, las fotos siempre mirando hacia el horizonte Porque si no, la impresión es demasiado... Si no, es un impacto humillante Humillante Que dice Cristian Rodrigo Cristian Rodrigo Carlos Cristian no Ese es Cristian Alvarado Carlos Cristian... Carlos Cristian... Alberto Alberto Jesús Camaño Martínez Camaño Martínez ¿Cómo estás, Camaño? Un gusto saludarte Esperando Halloween Esperando Halloween Se viene un día intenso Horas intensas ¿Cómo vive una persona que tiene cuatro niños pequeños? Que Halloween es una cosa espectacular Y el padre tiene que estar ahí como metiéndose en la idea y apañando esta emoción Anoche ya superé ya toda posibilidad de asombro cuando mi hija mayor me dice Papá, se me acabó el cupo en la tarjeta, me voy a depositar unas luquitas Ya le dije, yo había un problema Dijo en ese momento Le hice un regalo para su cupido Pero eso es una pesada Claro, ahí le inyecto plata, digamos ¿Y el lucas semanal? 10 semanales, o sea, 40 mensuales Yo por lo menos, no sé si la mamá le da a ella No, no, a mi hija de 16 se le entrega una mesada en esa tarjeta de adolescente de 50.000 pesos mensuales Claro, yo 10.000 y la mamá no sé si le pasará No tengo idea, pero ahí ya tiene Entonces me llama y me dice Papá, se me acabó y me queda la última cosa que comprar de Halloween Ya le dije, era un problema ¿Cuánto cuesta? Le dije, no, me cuesta 1.800 pesos pero le envío 3.500 Y le dije, pero... ¿Qué? ¿Lo mandó a pedir a...? No, Mercado Libre A la Isla Mocha Pero ¿cómo? ¿Vamos a pagar más por el envío que por el producto? Sí, es que sin ese producto me quedo sin disfraz No, un accesorio Un accesorio fundamental aparentemente Así que bueno, le tuve que hacer el depósito Y a partir de ahí vi que cayó Porque la tengo controlada Tú sabes que me aparece la compra automática Se acaba de comprar 5.300 pesos en mercadores La puerta del depósito a mí Yo creo que se abre una vez Y ya No, está ahí cago No, literalmente entré en esa situación Pero ya no podía obviar la mamá Como yo no vivo con ella Entonces, en vez de pasarle plata a la mamá Prefiero pasarle directamente a ella Y además la tengo controlada Porque la tengo incorporada en mi celular Entonces, cada gasto que se hace Yo reviso y veo que ella compró en tal o tal Ya más o menos tengo identificado ciertos comercios O sea, por ejemplo Colegio, casino, el colegio, esas cosas Puedes controlar, por ejemplo No sé, si compra droga Tú sabes que Claro, evidentemente Póngale un Y así póngale un pitito Pero al final es lo mismo Así que póngale Hoy día vaya a la feria Ahí no es el caso, obviamente No es el caso Hoy día vaya a la feria Y todos los ferientes No pueden trabajar si no tienen un dispositivo para tarjetas Bueno, los que cantan en las terrazas Pero si los que cantan en las terrazas Que me parece excelente No hay cómo escaparse Maestro, una ayuda para la música, para el arte No tengo Maestro, no tengo No importa El celular te lo muestra El banco de Estado, la blanquita Y ahí tenéis que decir Bueno, lamentablemente amigo En este momento no quiero apoyarlo Y te ponen un momento incómodo Muy incómodo Y te ponen el micrófono No, no, no Porque todo el coche está encima No, no, increíble Oye, en un arranque de creatividad Tengo un juego que vamos a hacer Ya que estamos en la previa de Halloween Nombres de jugadores, por ejemplo Lamentablemente no tenemos algo para jugar Porque esto es como cultura chupística Los jóvenes saben de eso Nombre... Faltar los chupes para tomar al seco El que quedara corto de nombre ¿De qué? O de apodo Que lástima que ustedes todos No tengan que relacionar con el alcohol Sí, no, porque se puede hacer una cerveza sin alcohol Ya estamos hablando de una adicción Puede ser una cerveza sin alcohol Estamos hablando de una adicción Me gusta Francisco como de inmediato Sí, poniéndolo los puntos sobre la I Jugadores con nombre o apodo Mira, jugadores de cualquier parte del mundo De cualquier liga que tengan Algo que se pueda relacionar a Halloween Voy a partir yo Ya Eh... El Zombie Núñez Ya Ya Dale tú Si ahí pueden ir siguiendo quizás Si pillan alguna foto No sé Y la producción Eh... Veamos cómo está La Bruja de Verón Buena Buena El Chucky Lozano De México Buenísimo El Fantasma Figueroa Ah, buena Pero tenía pens... No, no, no Me la dijo producción Estaba corto Estaba corto Me la dijo producción Ya no se puede repetir el Chucky No No, pero hay otro No, pero hay otro Sí Otro No, está bien Yo digo que sí Eh... El Zombie El Fantasma Eh... Sí, puede ser Me dicen Bien la producción Hulk Que jugó Muy bien Eh... Capitán América Pulisic Bien Camaño Muy bien Ah, pero no Muy bien No, lo que sea Un defra de entrada Puede ser Otro niño Ven de Capitán América Spider-Man Uveda Superman Vargas Ah, yo estoy... Eh... ¿Qué otro puede ser? Eh... No sé Hay uno que se llama La Bestia Eh... Pues Santiago Silva ¿No le decían La Bestia? Eh... O a un delantero ¿No? A Merentielbo, ¿no? La Bestia La Bestia Merentiel Ahí está El Uruguayo El de Boca Eh... ¿Qué más puede ser? Bueno, ahí... Se me acabaron Lo dejamos ahí Para que usted siga participando La de King Kong Guarelo, ¿no? La de King Kong No, pero... Bueno, ahí sería El... Eh... El Gorila No, este... El que jugó en La Católica Vélez Sampdoria ¿Qué era? El atacante River Maguila Ah, Maguila Prato Ahora ya nos salimos de... No, no, no Yo creo que era con terror Pero, no, pero imagínense una máscara Porque ejemplo de Hulk Da El zombie también El chuki Ya, pero eso da Bueno Eh... El zorro Álago Me dice No, ahí ya se fue Eso caería en la categoría de animales A nadie le dicen guasón ¿No? Sí, por el guasón ¿Quién es guasón? No, por eso nadie Ah, el guasón Nadie ha recibido el apellido guasón Del fútbol ¿A quién más le pedimos? No tiene que haber Si tiene que haber Mucho rápido Me hubiese avisado antes Y hubiese encontrado Algunos Para hacer feliz a la gente Y el bucleo ahí No, no Tiraron algo Ya, bueno Pero igual dijimos Como siete o diez Así que la gente Puede seguir participando Son miles Miles de personas Que día a día Comparten este contenido Así que pueden ir Comentando Voy a buscar Ya Vamos a hablar La media hora completa Dicen Milat no asusta Pero da miedo Por ejemplo Bueno, eso lo dice la producción Eso es de la producción Yo soy solo un ¿Qué temática nos tiene Amplificador? ¿No te gustó? Déjalo No sé Pero ya creo que la gente Este es muy bueno Luis Antonio Cadáver Valdés No, el cadáver El cadáver ¿Qué pusiste? Chivas Chivas en México En la Ascensión de México ¿Ya pusiste sobrenombre Halloween? Julio Enrique Gómez Alias La Momia La Momia No, si en México Debe estar lleno Lleno La Momia Porque empezó El Chucky Lozano El Chucky Lozano No, si está buenísimo Bueno, aparece Ah, me acordé de otro Porque dijeron el fantasma Ah, el demonio Auche El demonio El que está ahora El Sarmiento Es compañero de Iván Morales Ya Eh Alexandro Monstro Álvarez El Monstro Álvarez Bueno, el diablito El diablo Echeverry El diablo Echeverry Y el ogro Fabián El ogro Fabián Esa es la mejor Esa es muy buena Buena Frank Ribery Cara cortada Cara cortada Cara cortada Sí Eh El fantasma Figueroa Ya lo dijimos Pero no habíamos dicho El fantasmita Pereira También Ariel Ariel El fantasmita Pereira El fantasmita Pereira No, ahí ya tenemos Ya le dimos Ya dimos bastante Ya dimos jugo ya Sí Había uno guasón Sí El Rodolfo Pizarro El Joker No, ya veré Que vuelven Pachuca El guasón Martínez La bestia Álvarez Pero sabéis que El bicho Muy vinculado a México Aparece rápidamente Rápidamente Oye, yo pediría Que este programa Le metiera un poco de ritmo Y hay que terminarlo antes Porque yo estoy Con una situación personal Que me hace En cualquier momento Tener que poner término A mi participación No, pero estamos hablando De una situación complicada Sí Que No, pero De salud No Bueno, por favor Si llega un momento En que no pueden más Y falta dos Por favor Y antes de Gasparín Iniesta Gasparín Iniesta Y el Chiqui Drácula El árbitro mexicano Que le hizo repetir el penal A Chamagol En la Copa América El Drácula Sí, porque se Que se peinaba para atrás Y el otro también Es un Aie Medique Igual al actor Con el gancho En la ñatita El ñatito Ya listo Cerramos Se resolvió el capítulo Pancho, por favor Avísanos Está complicado Tal debe Por favor Si la gente Me ve que corre una gota acá No es que haga calor Aprovechando Por favor Ya que viene Un fin de semana Aquí L Ya Le voy a hacer dos recomendaciones A la gente Oye, mira Paréntesis He visto varios comentarios Y esto no es broma Que la gente Ha visto varias series Y a la gente le gusta Tu recomendación Ya se estrenó Recién el tercer capítulo Pero la serie Luis Enrique Max es brutal Buena Está loco De las mejores Docu-series Que he visto de fútbol Muy buena Él participa A Concho Espesado El segundo capítulo Con Mbappé Es brutal Cómo le trata De dar las asignaciones Defensivas Y estuvo preparando El discurso No sé cuánto tiempo Que acabo mío En la sala de cine Ah, sí, creo que la contaste Sí, sí, sí Eso fue un spoiler Después un spoiler Y este tercer capítulo Trata de la muerte De su hija Que te acuerdas Que lo tuvo lejos De la selección Española Él tiene una fundación 12 años Él tiene una fundación Terrible No sé, voy a ver El tercer capítulo Creo que es cáncer Creo que es cáncer Pero es brutal Bueno, ahí Se las recomiendo Ya van tres capítulos En Max Y la otra En Prime Para los amantes De los deportes Norteamericanos Bien gringo Y que hace muchos años Vienen escuchando Algunos nombres Y héroes De deportes gringos Séptimo juego Ya Game 7 Que es como el momento De definición Y hay cinco capítulos No sé si Solo NBA No, de NBA De hockey sobre hielo De NBA O sea, hockey sobre hielo De NBA Baseball Y que No voy a hacer Las primeras cinco La primera La primera Es el Para mucho El mejor juego De la historia Del béisbol De New York Yankees Con Red Sox Juego 7 Campeonato de Liga Americana Año 2003 Brutal Pero no recomendaste La de Netflix también ¿No era de ese mismo caso? No, no Es que esa de Netflix Es la resurrección Que es al año siguiente De los Boston Rex Que espectacular Que son tres capítulos Esa la tengo ahí Esa la recomendé La semana pasada En lista No, pero de verdad La de Luis Enrique Es brutal Se estrenó el tercer capítulo De esta temporada O sea, esta semana Va a haber un capítulo por semana ¿Y qué te Qué te gustó O sea, de la serie De Luis Enrique Sí, está loco Está loco Chaladísimo Chaladísimo Procurado su físico Brutal Todo el día haciendo ejercicio Como medio vigorexia Por ejemplo Está un spoileo Están sentados en la oficina Trabajando Analizando videos Y cada media hora Este lo que esté haciendo Se para Y empieza a hacer ejercicio No Dice que cada 30 minutos Hay que hacer ejercicio En movilidad Una plancha aquí Exacto Y obliga casi todo Su componente Cuerpo técnico A seguirlo Cinco minutos Y vuelta a trabajar Ya ¿Y qué estábamos A analizar el video? ¿Sabes cómo se llaman eso? Son Tienen un nombre técnico Son los snacks De actividad física Y ya se instaló Ese concepto Lo que estés haciendo Te comes O haces un snack De actividad física O sea existe Media hora Y él decía Bueno Vamos a analizar al Dormund Porque era la llave Con el Dormund Y dice Momento Se cumplió Se cumplió los 30 minutos Y empieza el tipo Ahí a hacer Oye Así está O sea En un momento Que hace una charla Y empieza como Tranquilo Y de repente Empieza a agarrar La ficha Y se vuelve loco Es el primer tiempo Después del descanso Con la Real Sociedad O sea Si Luis Enrique es preocupado De su físico De la salud Y todo Él no podría dirigir En el fútbol chileno ¿Por qué? Donde el 90% De los técnicos Que obviamente van a decir Oye buen pesado Que se mete Con sobrepeso Exacto Y algunos casos evidentes Y me voy a perdonar Pero esto es actividad física O sea Compadre Alguno tendrá El problema de la tiroides Otro tendrá Un problema X Pero es que Son Son Trabajan en una actividad Profesional del deporte O sea ¿Cómo no va a ser importante Cuentan con los tricionistas Tienen tricionistas Tienen el gimnasio Están todos De primera línea ¿Cómo no va a ser importante El ejemplo que te da el líder? O sea Que en un club ¿Cachai? Un cabro joven Profesional Que se integra al primer equipo Vea Oye Mi entrenador está impecable Me obliga a estar Insisto Ponte tú Que el 10% De esos entrenadores Es que tienen un problema De salud Lo lamento Y ojalá lo puedan superar El otro 90% También tiene un problema De salud Sí En el fútbol chileno Sí Hay de todo Para no poner nombres Hay unos que se preocupan Y otros que Ya Dime los que se preocupan El Cheito Ramírez El Nano Díaz El Nano No puede ser Sí Gustavo Álvarez Está bien Gustavo Álvarez Mario Sala No sé cómo está Mario Sala Flaco Coto Sierra No El Coto Sierra Es que no quiero Entrar el nombre Vea No puede ser Tienen que entrar En bus Por eso eligen el bus Perdón Es que a ti te parece Pero por ejemplo En el periodismo deportivo También hay varios casos Para equiparar las acciones Pero por último Escúchame Es que no quiero defender A nadie A mis colegas Yo creo Que igual Pero por último El periodista deportivo No lidera A un grupo De deportistas profesionales Escúchame ¿Tú crees que coincidencia? Hace un repaso rápido Un escaneo Que es bueno para eso Cada maño Hace un escaneo Cada maño De técnicos De primera división En Francia Inglaterra Italia España La elite del fútbol internacional Es que debe ser contado Con las manos De los técnicos Menores de 50 años 55, 60 años O sea técnicos jóvenes Que están con sobrepeso Bueno en Argentina Tú ves a Gago Tú ves a Los jóvenes Todos bien A Gallardo Antes estaba De Micheli Si vas a ese A esa línea De entrenadores Les pregunto Con total libertad Obviamente Para que me contesten ¿Estoy cagando Fuera de ti esto? ¿Se me escapó la tortuga? ¿Es una tontera Lo que estoy planteando? Hay mucha gente Que establece Que el líder De un grupo físico O sea deportivo Tiene que Tiene que tener una imagen Acorde a la actividad Que se está desarrollando Porque ¿Qué refleja eso? Refleja disciplina Refleja disciplina La alimentación Bueno Formas de liderazgo Desde la imagen Muchas veces La imagen impacta De inmediato No imagen de que te veas Bien o mal Imagen compara Estoy impecable físicamente Estoy a la par Puedo tratar con ustedes A propósito de eso ¿Influirá en el futbolista? Lo que establece Yo creo que Influye en la autoridad El líder Lo que establece Gago En Boca Que están involucrando a Medel Como le pasó O paso en Racing Esa noticia Está Medel Fuera de las convocatorias De Boca No pasó la balanza El y Fabra Son los dos apuntados En los medios argentinos Como jugadores Que no están Al nivel de Peso De lo que él requiere Para la alta competencia Bueno Ni hablar un jugador Quiero cerrar El tema este De los técnicos Porque no va a faltar El que oye Un desgraciado Yo tengo un problema De la tiro Y yo estoy con una depresión Lo que sea Obvio que hay De excepciones Pero si no tiene que Con gordos Tiene que ver Si yo digo que Tienen que ser fit Como Luis Enrique Tienen que estar bien Tienen que Estar acorde A la actividad En la que trabajan Los que no estén enfermos Ahora Si me quieren decir Que el 100% De la gran mayoría De los técnicos Que dirigen en Chile Que está con sobrepeso Está enfermo Hay un problema Tienes tu punto Me parece Que en el tema Del liderazgo Quizás Habría que preguntarle A algún futbolista Si le importa O no Eso Porque Está directamente Relacionado Al futbolista Le importa una raja No Pero como Porque el futbolista Y te lo reconocen Nuestros propios Colegas Hoy comunicadores Que fueron futbolistas El futbolista No le importa nada El futbolista Lo único que le importa Salvo algunas excepciones Es que Jugar 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 Que tenga Las minas De moda El auto El auto El celular Te lo dicen El celular Si Te lo dicen Tus colegas Si Las redes sociales Ya Andas preocupado De puras Si Son temas Complicados De debatir Entonces hablemos De Halloween de nuevo Para que tu no te sientas Incomodo No No me siento incómodo Si yo Tengo mi visión clara Que discalmear de temas El zombie No ya No ya Lo último Obvio que hay mil excepciones Y hay jugadores extraordinarios Que tienen un desarrollo integral De su vida Y por eso Generalmente también les va bien En la carrera Por eso son carreras prolongadas Exacto Ahora En la más alta nivel El tema psicológico Yo creo que influye mucho Por ejemplo Yo Las veces Que he subido de peso Las veces Las veces que he subido de peso Han sido netamente Por temas Psicológicos Exacto Bueno Y eso obviamente Ocurre Esa ansiedad Esa ansiedad Se produce obviamente En este medio Ultra competitivo Ultra estresante Como el fútbol chileno Por eso los técnicos son así En cambio En medios Poco competitivos Donde no hay presión Como es el inglés El español El argentino El francés El italiano Eso no ocurre tanto Obvio Podría ser Tu teoría está Súper bien Bien Está bien Está perfecto Vale ¿Qué dijo Gorosito El año 90? Muchas cosas ¿En qué mes? ¿Tachanchai? Ah Puede ser Y en ese sentido Lo que queda del campeonato ¿Quién lo gana? ¿Quién lo gana? Bueno Obvio que Colo-Colo Tiene la primera opción Por los puntos Pero Colo-Colo tiene tres puntos más Dos Dos Pero tiene un partido Voy a lo que tiene Un partido con Copiapó Que está de semana Entonces tendría cinco más Yo esos tres puntos O sea Si pierdes con Copiapó O empatas con Copiapó En el último partido Es porque no te dio Para ser campeón Y merecidísimo Y la U tiene dos rivales Que pueden Hacerle daño Para que pase eso Que tú dices Que sería una Una sorpresa increíble Que Copiapó Le quite el título A Colo-Colo Pero para eso Colo-Colo tiene que pasar Iquique De ganarle Iquique Porque Colo-Colo Le puede ganar 17-0 a Copiapó Pero si no le gana Iquique se complica Iquique de visita No, de local No, pero Iquique de visita Un desastre Cheito Ramírez Entre comillas Quitándole el título A Colo-Colo Minuto 80 Mira, si hay algo Que me está pasando No, no va a pasar No va a pasar Fíjate que coincidencia Voy a decir algo Que tiene que ver Con lo anterior Me está con el sombrero Por el profesionalismo Siempre el Cheito Ramírez Sí Y un gallo Está impecable Ahí teníamos otro nombre No, pero está difícil O sea, Colo-Colo Debería ganar Ayer estuvimos en el partido De Colo-Colo Con Magallanes Copa Chile Lo comentamos con Camaño También en la mañana O sea Esta vez no le alcanzó A Colo-Colo Tenía que hacer tres Ni siquiera hizo uno Contró el equipo Primera vez Bien armadito Ahora Magallanes Le hizo siete A San Luis La semana pasada No, hizo un buen partido Magallanes Muy buen partido ¿Cuánto le hizo La llave a Unión? Como siete también Sí En la sumatoria ocho Estoy diciendo que no sea una sorpresa Pero ojo Algo hay ahí Aparte que ¿Cuál fue el último Buen partido de Colo-Colo? Torneo Católica Tú tienes mejor memoria que yo Y después Guachipato sufrió Paréntesis Sufrió con Auda Ni hablar Con todos Sufrió con Paréntesis O sea No es que Colo-Colo De una garantía De que puede ganar Todos los partidos Así como la U Están los dos En una situación De mucha presión Ahora hay que ver La racha de Colo-Colo Igual De local No pierde No, impresionante Olvídate No pierde desde la última fecha Ante Copiapó De la primera rueda La mejor rachina Oye, fíjate que Hermosa imagen Dantesca Hace tiempo que no veía Algo así En fútbol profesional Chuta La putia que se llevó El árbitro de Magallanes Colo-Colo Por Ronald Es que Yo hace mucho tiempo Que no veía Acá Que alguien le dijera Ponme los pitos Porque me voy a tirar con todo Que claramente le dijera Eres un Ponme los pitos Si voy a decirlo Ah, lo va a decir Podemos después o no Ponlos tú Ponlos tú 1, 2, 3 Eres un Piii Pero le dijo Se las tiró todas No, porque aparte Cuando el cuarto árbitro Ha sido Referencia Para una acción Donde él No está Demasiado cerca Si es que no Le avisaron De la transmisión La impotencia Oye, fue mano Nunca hubo un cuarto Parece que sí O sea, hay una acción Esas manos hoy día En ataque El VAR El VAR lo habría tenido que llamar Y ahí le ha hecho decidir Si es que el control Efectivamente fue No, no, no Pero es que entiendo Que el reglamento Para acciones de ataque Si tú La pelota En cualquier circunstancia Sí, pero solo El que convierte No, pero solo el que convierte Y el que no Acá no Acá la mano fue En la construcción De la jugada No fue Hay mano Casual Pero la mano No es de quien convierte El reglamento Es claro El gol que convierte El gol No puede tocar el balón Con la mano Bajo ningún contexto Consciente Inconsciente Que le llegó de caso Nada Ahí no vale Se anula el gol automáticamente Ya pasó Antes era Incluso el que asistía Ahora todas las manos Salvo el que convierte Tienen que ser revisadas Por el lado Y ahí habría tenido que ir a revisar Si efectivamente Había sido mano voluntaria O voluntaria ¿Cuántos años nos pasamos Comentando? ¿Cómo era el comentario De fútbol Cuando no había No había bar? Imagínate Estamos hablando de esto Con el bar Esto se hubiese solucionado En dos minutos Y antes Era O sea Increíble ¿O no? Increíble La cantidad de videos El penal de Pai Fue penal Fue penalazo A propósito A sin bar Chao A llorar a la iglesia A propósito de videos Juguemos Pancho Me dicen que quedan dos minutos No sé Así que Tienes que dictar una sentencia La Tu opinión Va Con el video Que filtró De Clinic De Clinic Que no es la Que no Que no representa Ninguna prueba de la U La U La U Va por otro Por otro carril Con ese video ¿Qué hay que hacer? Nada ¿A la FIFA? ¿O hay que decir? Porque Me metía de mola Los comentarios Le estaba pidiendo Dos mechadas Sí, pues oye Dos mechadas Y después corre Para decirle Oye Con mayonesa una Suave la mayonesa El que comenta eso Que debe ser Lucha de Colo Colo No, pero si era el Eseo Sí, sí Lo tengo claro Evidentemente que sabe Que está dando la instrucción Pero si es obvio El tema es Cómo lo comprueba El tribunal Aquello Cómo se establece Que eso es Una violación A la sanción Que tenía Eso es lo que no entienden Eso es lo que no entienden Muchas veces los simios Que los simios quieren escuchar Que Colo Colo hizo todo perfecto No Moza, Morón Todos los que están Los funcionarios de Colo Colo Que están dentro de esa caseta Saben Que había instrucciones De parte de Almirón Abajo A un dispositivo De ahí A que se logre comprobar A través de una prueba Que sea irrefutable Pero Almirón se va a estar Regalando tanto En esta etapa del torneo Arriesgándose Mira En el partido ¿Qué estáis poniendo en duda? Que estaba mandando una instrucción No, pero Pero es que no creo Que actúa él En un gris Donde no le van a Donde no le van a El agua Si no va a pasar nada Escúchame A ti te cabe Perdona Alguna duda De que todos los entrenadores Están sorprendidos Igual mandan Igual mandan En alguna forma Pero eso es obvio Jola una vez con un teléfono No lo firmamos Bueno Porque no hubo denuncia Si el tema es que acá Hay denuncias Si el punto Todo parte por un primero El sobreaviso Del árbitro Héctor Jona Y después La U Que le entregan Una cantidad de imágenes Para poder Presentar esta denuncia Pero nadie En su sano juicio Puede creer Que Colo Colo No hizo lo que hace Habitualmente El 99% De los entrenadores Que da instrucciones El tema es que Para Mosa La cochinada Es que lo filmaron No es que ellos Hayan violado Porque es algo Que seguramente Lo hicieron siempre No solo ellos Todos los clubes Entonces Como siempre se hizo Oye no nos caguen A justo ahora Nosotros que nos pillaron Me tengo que retirar Porque se me Eh Nos vamos Señoras y señores Saluda a Culvet Si por supuesto Culvet Orgullosos auspiciadores De Colo Colo Más que nunca Con nosotros Más que nunca Con nosotros Hace posible este show Que se llama Fanáticos Que a usted le encanta Nos vemos la próxima semana Vamos a invitar al Oso un día Vamos a sentar al Oso aquí Está fuera Pero le fue un bracito Vamos a arreglarle Ya Pancho Métele Que nos vemos Chao Y si hago una apuesta Casas de apuestas Casas de apuestas seguras Culvet Si Culvet Elegida la casa de apuestas Más segura Y transparente Del mercado Juega tranquilo Y únete a nuestra comunidad Culvet Juguemos Más que no Más que no Más que no Más que no